Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en esta sección del canal Víctor Uruguay de Recordando a los Iracundos. Seguimos recordando a los Iracundos a través de sus diversas producciones musicales en este formato de disco compacto. Gracias por estar aquí y sobre todo en el eterno recuerdo de estos grandes músicos uruguayos que nos dieron muchas satisfacciones musicales a través de sus grabaciones a través de la RCA Víctor y posteriormente a través de el micrófono. Los Iracundos, la banda uruguaya formada por seis músicos anduceros, seis músicos uruguayos, para aquellos que recién están viendo el video, aquellos que recién conocen o porque dicen quiénes son los Iracundos, pueden ver videos anteriores en el canal, en este canal donde explicamos sobre todo la trayectoria musical a través de sus diversas producciones musicales. Por eso que tenemos el objetivo justamente de poder mostrar algunos de sus compactos que tenemos en la colección y poder enumerar aquellos temas que nos traen bonitos recuerdos. Y puedes escuchar también muchas de las canciones de ellos en el canal, en este presente canal, y sobre todo también en el canal de YouTube de recuerdos RCA Víctor. Ahí sí subimos muchas canciones en formato de vinilo de Los Iracundos y de muchos artistas y agrupaciones de la música del recuerdo. Vamos ahora a empezar esta descripción y nos vamos hasta, bueno, hasta Argentina, con una artística adoptiva del grupo, donde se editaron varios de sus compactos. Y en esta oportunidad vamos con la selección, vamos a ver la selección serie arcoiris. Se llamó serie arcoiris una selección de disos compactos en la cual mostraban la foto del cantante o del grupo, y alrededor eran de colores, de varios colores para varios artistas de la RCA. Este diso compacto salió, en el caso de Los Iracundos, hubo volumen 1 y volumen 2. Vamos a describir en primer lugar, a ver, vamos con el volumen 1, a ver. Que, en primer lugar, la portada, material cuché, se abre también con información acerca de las canciones que llevan en el interior. Tenemos acá, predomina el color morado, serie arcoiris. También una foto muy bonita del grupo, de la sesión del álbum Pasión y Vida. Tenemos acá a Leoni, sentado ahí en el cañón, junto a Eduardo Franco. A Febro, está Juano, Burgues y Bosco. Dice, el mejor precio, gallina tuisco, un ángel, caravana. Versiones originales remasterizadas. El sonido también muy, muy, como dicen, muy nítido. Recuerden que el año es del año 1998 y para esa época, la salida de Los Iracundos Compactos era toda una novedad. Sobre todo con temas o producciones que no habían salido o que solamente se encontraban en formato de vinilo y no habían salido en Los Iracundos Compactos. Dame una oportunidad y El Robot, es lo que menciona en este CD. El color morado, predomina. Y mostramos acá el CD, el disco compacto, muy bonito, serie arcoiris, Los Iracundos. BMG, todos los detalles, industria argentina, vienes en 98, BMG, ariola argentina. Bien, en la contraportada, los detalles también, mejor dicho, la relación de canciones del primer álbum del año 1964, que fue remasterizado y lanzado en este CD, en el volumen 1. Muy bien, ahora vamos al volumen 2. ¿Qué pasó en el volumen 2? A ver, se darán cuenta. Dicen Los Iracundos, volumen 2, Los Tebapaches, Un Papel, Venite Volando, versiones originales remasterizadas. ¿Qué pasó en la foto? A ver, ¿lo reconocen? Claro, no son Los Iracundos. Hubo un error en la edición de la foto. Y este es un CD original, comprado disquera, no es una copia o hecho por un fan. Hubo un error en la BMG, colocaron una foto que no debe ser. Buscando y buscando ahí, porque cuando compré el disco, ¿quiénes eran? ¿Quiénes son? Es el grupo Solares, un grupo también, un grupo argentino, un grupo que también grabó en la RCA. He visto el onplay, también la misma foto, todo una equivocación. ¿A quién habrán mandado poner la foto? Bueno, es un error ya cometido ya hace tantos años, pero quedó para el recuerdo. Lo que sí no va a cambiar son las canciones del grupo, ¿no? Vamos a ver qué temas contiene este disco. Te lo pido de rodillas, Tengo que robarte el corazón, Alguien que se cruce mi camino, Apache, Aquí estoy con los brazos abiertos, La locura de vivir, Mi palabra las lleva valiento, Es un papel, Dulce Amor el que sale de tus ojos, Quién habló, Último Tango en París, un tema instrumental, Y Benite volando. Entonces, son los temas del álbum, se habrán dado cuenta, del álbum Te lo pido de rodillas, Claro, del año 1973, fue remasterizado y lanzado nuevamente en esta colección, Porque ya había salido ya en un CD homenaje, claro, en Estados Unidos, ¿no? El CD Te lo pido de rodillas, eso fue en 1990. En este caso fue ya en 1998, en la contraportada, están los mismos temas, La selección de temas que hemos enumerado, Igual manera dice, 1998, M.M.G. Arriola, Argentina. Bueno, esto ya quedó para la, como dice, para el recuerdo, Salieron varios artistas, vistos de Palito Ortega, por ejemplo. Bien, ahora vamos al tercer disco compacto del presente video, ¿Cómo vamos? Muy bien, que espero que, gracias por acompañarnos y estar hasta aquí, Y vamos con el tercer CD, denominado Los Iracundos, Tú con Él. Este sí es un disco compacto editado en Estados Unidos, por la BMG de dicho país, en Nueva York. Y el Tú con Él fue un álbum muy importante en la década de los 80, Este grupo ya los catapultó de nuevo a la fama, con muchos arreglos a cargo del maestro Raúl Palentella. Y se hicieron acreedores de muchas, podemos recibir premiaciones. En este caso, por ejemplo, recibieron el premio Aplauso 92 por una radio, Justamente la radio 92 FM de Nueva York. A veces hay gente que me escribe y me dice, ¿Por qué les dieron en el año 92 si ya no estaban todos? No, fue la radio FM 92 de Miami y fueron premiados al año siguiente, en el año 85, Por ser el grupo Revelación del Año, en Nueva York, a la cual viajaron, Tengo entendido, fue Eduardo Franco con Juan a recibir un premio, La cual se encuentra en propiedad de la familia de Eduardo Franco, en Paisandú. Este disco compacto fue el primero, podemos decir, Mejor dicho, fue el último grabado ya para el sello microfón. Y contiene, vamos a ver, al grupo. Está en los exteriores de, o mejor dicho, en el interior del Hotel Bowen, en Buenos Aires, Argentina. Hay una serie de fotos de esta sesión. En el interior tenemos los detalles de qué canciones forman este álbum. Vamos a enumerar para que sepan que está formado por tú, Con él el tema representativo, balada de Eduardo Franco, ¿no? La habrán escuchado también en versión salsa por Frankie Ruiz también. Y bueno, diversos artistas han hecho cover de este tema. Te quiero mía, va llegando el año 2000, dime qué estás haciendo aquí, Si me verás felicidad, será porque te amo, las puertas del olvido, ¿Quién te da lo que te daba? ¿Cómo quieres que te olvide? Y no me desespero. Forman parte de este CD, le dice Editorial Relay, Arreglas y dirección de Raúl Parentella. Producción Luis D'Artagnan, Sarmiento, Arte Luis Bálsamo. Bueno, unos detalles de esta producción. Tenemos una foto muy bonita del grupo también dentro del hotel. Están ahí, tanto Eduardo Franco, Juano, Leone, Burgues, Bosco y Febro. Los 10 temas del álbum, menciona 1994, RCA, sucursal Argentina. Bueno, dice hecho en, bueno, BMG, la RCA Río de la Internación de Nueva York, impreso en Estados Unidos. Bien, el liso compacto. Bueno, acá todavía tenemos recuerdo cuando compré el disco hace años, ya por la década de los 90, recuerdo, compré ahí una discotienda en Porgino de la Unión, si conocerán, en el centro de Lima. Había tiendas, varias tiendas que vendían, hasta discos del mundo, luego Disco Centro, donde compré el disco. Y había una cadena muy, tenía varios locales esta disquera, Disco Centro, y una de ellas la compré, recuerdo, con mis ahorros. Y el sonido, repito, espectacular, el sonido digital, cuando uno, perdón, este, ahí se salió, este, cuando uno escucha por primera vez en este formato, fue excelente. Lo tenía ya en onplay y en cassette, y el disco compacto es lo que faltaba. Bueno, aquí en la contraportada también está la foto, que está también en la parte posterior, y la relación de temas, de canciones, los 10 temas de este repertorio del grupo. Muy bien, amigos, entonces, digamos, seguimos avanzando con tres discos más, vamos a seguir más adelante, o como ya he dicho, mañana, seguramente, sí, porque como todos los días subimos un video relacionado a nuestros artistas favoritos, y en este caso, Los Iracundos. Nos estamos viendo ya, gracias por estar, por vernos el video, gracias por suscribirte, hay una campanita, también si quieres, para ver las notificaciones, que subimos videos todos los días, y bueno, siempre en el eterno recuerdo de este grupo, este grupo, nuestro grupo musical favorito. Como siempre, cuídate, está de familia, y sobre todo, hay que tener mucho optimismo, que todo esto va a pasar. Todo esto, y pero las músicas, las canciones, y nuestro grupo musical favorito, eso sí, siempre va a quedar permanente en nuestra memoria, en nuestra memoria colectiva, como decir, en esta memoria a mediano y a largo plazo. Muchas gracias, y seguimos hasta el próximo video. Nos vemos, gracias, saludos a todos, chao. Gracias, saludos a todos.